Tal como ya les habíamos informado, se aprobó en el Congreso la ley Naim Retamal y han surgido a raíz de eso una serie de dudas de cómo esto se va a poner en práctica, cómo va a influir en el actuar de carabineros, detectives y militares. Claro, en la siguiente nota expertos ejemplifican en qué circunstancias podría, con esta nueva ley, un policía aplicar la llamada legítima defensa privilegiada. Son diferentes situaciones donde hoy los policías se ven expuestos a tener que utilizar su arma de servicio. Facultad que hace un tiempo viene generando polémica. Es a través de una nueva ley donde se busca que carabineros intervenga, pero en donde exista una legítima defensa. No se da en el caso en que el funcionario siente que está amenazado, sino que hay condiciones para juzgar que estaba amenazado. En segundo lugar, es una presunción que se aplica cuando está en riesgo la vida o la integridad física o de los funcionarios o de terceros. Claro, existen criterios y situaciones por definir a la hora en la que un policía pueda utilizar su armamento. Por ejemplo, ¿qué pasa si un delincuente está portando un arma y amenazando al policía o a alguna persona? Esto es lo que responden los expertos. Y hay una proporcionalidad en el medio empleado, o sea, está amenazando, aun cuando en las condiciones actuales se presta para confusión porque a veces el arma puede ser de fantasía adecuada o puede ser sencillamente un juguete. Pero en esas condiciones sí se da el caso de la legítima defensa. Y en una situación similar, donde hay un delincuente apuntando con un arma, ¿qué pasa si hay civiles cerca de donde ocurre esto? Van a parar un asalto a balazos, ¿no? Eso no debería, ¿por qué? Porque hay personas, hay personas civiles involucradas. Ahora hay más personas que no son parte del delito, ese carabinero no va a ocupar el arma, nunca la va a ocupar. En el caso extremo va a ser un tiro de advertencia. Ahora bien, no siempre se enfrentan a armas de fuego. ¿Qué pasa si una persona está amenazando con un arma blanca al funcionario? La proporcionalidad no necesariamente significa que es un revólver contra otro revólver, sino que es un arma con característica de ser letal contra otra arma que también puede ser característica de letal. Por lo tanto, aquí se daban esas condiciones. Y existen otras situaciones, como por ejemplo, verdaderas turbas o grupos de varias personas que se dirijan a agredir a un policía. Un disparo y sacío no va a enaldecer más a la gente. Lo primero es, escóndete, pide ayuda y defiéndete. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, este mismo grupo de gente tiene palos o elementos contundentes para herir a un policía? ¿Cómo debiese actuar el funcionario? Eso hay que analizarlo. La proporcionalidad existe cuando la superación de fuerza está en contra de la policía. Ese tipo de ejemplos que estamos comentando no están especificados en ninguna norma hoy día. Hoy día se habla de agresión ilegítima, pero no se entiende hasta dónde llega esa ilegitimidad. Criterios que se deberán definir para poder darle más seguridad al momento en que actúen las policías en una iniciativa que solo falta su promulgación.